Música Para Copa se llama Copa Gigante, se va a desarrollar en el Polideportivo de Inahuapi, como dijimos, el 8, 9 y 10 de octubre van a venir equipos de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, como Boca, River y la sociedad hebraica en femenino y los otros veces en masculino. También contamos con la presencia, que es muy importante, del volei rionegrino. Vamos a tener un evento muy grande, un evento muy importante, donde van a estar los más difíciles de Boca, River, la selección hebraica, el ejército de Chile. El profesor de Vierna es el único equipo de la provincia de Río Negro, que hace ya cuatro años consecutivos que juega la Liga Nacional A2. Este año, por primera vez, hemos quedado entre los mejores líderes del país y nos surge un gran inconveniente, que es justamente lo que más necesitamos hoy en día en la provincia, que son torneos de gole, y más de este nivel, de esta competencia. Nosotros, al quedar clasificados, arrancamos recién a jugar en el 2017, la Liga, y entremedio no tenemos torneos. Si los clasificatorios participamos ya, por suerte lo hemos evitado, pero por suerte nos pueden contra la hora. Así que es un compromiso muy grande que el profesor de Vierna acompañe, que ve torneos que haya en la provincia. Vamos a tener equipos de Chile, equipos de Chubut, equipos de Neuquén, que van a estar, son casi 300 competidores los que van a estar dando vueltas ese fin de semana en el Polideportivo de Iñahuapi. Cuando hablamos de gole y tenemos, por ejemplo, los partidos que tiene Defensores de Vierna, o como tenemos ahora nosotros, el Sudamericano, el SU-21, permite que todos los chicos que estén en la sociedad, tanto sea de Iñahuapi, de San Carlos Barilocho, de la zona andina, de la provincia de Río Negro, puedan ellos disfrutar de estos eventos. ¡Gracias!